Hola Antonio, comentanos sobre este nuevo curso que inicia en marzo. Esto es algo que históricamente se nos preguntaba por qué no lo hacíamos y nosotros no lo tomábamos dentro de lo normal y habitual del BIPOLEVI en razón de la extensión. Acá estamos hablando de un curso de 10 meses mientras que estamos hablando de carreras de 3 años en el BIPO. Claro, en general las carreras son de 3 años y este es un caso especial. Sí, sí, sí. Es un curso corto y con una salida puntual y con buen pedido por parte de la gente. Recordemos qué es lo que se va a estudiar, cómo se llama el curso. El curso es perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Es trabajar, el perito clasificador trabaja sobre todos los granos. No incluido lo tradicional, siempre de maíz, soja y demás, sino también agregar todas las oleaginosas y legumbres. Porque ha ampliado un poco el margen de la aparición de legumbres a nivel de fabricación, que también va a quedar incluido dentro del trabajo de los peritos clasificadores, que pueden trabajar en cooperativas agrícolas, en acopio de granos, con los exportadores, con los molinos, en laboratorios, en aceiteras, en criaderos de semillas, fábrica de alimentos balanceados y terminales portuarias. ¿Va a haber una charla informativa el 2 de marzo? Se hizo una el día 19 de febrero y se va a hacer la segunda final el 2 de marzo. ¿Dónde? En el SOEA, en la parte de aulas del SOEA. Sí, lo que le llamamos el centro educativo del SOEA, que es la puerta izquierda en la sede gremial. ¿El sábado 2 a qué hora? El sábado 2 a las 17 horas. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ok. Estamos usando ese horario puntualmente para ir acostumbrando al alumno a que el curso se va a dictar los días sábados de 14 a 19. La idea fue interferir lo menos posible a todo aquel que esté estudiando en otra cosa. ¿Hay algún cupo, una cantidad de alumnos definida? Bueno, alumnos definida, un piso tiene que haber para sostener lo que sale de costo. Pero en techo no, no, no. Hablando de costos, ¿ya hay algunos costos, valores conocidos? Sí, sí, sí. El costo es para los afiliados del sindicato de aceiteros y la gente que forma parte del Bepo Levy, el costo es de 1.500 pesos mensuales. Y con un valor de inscripción, la primera cuota de 700 pesos. Es una inscripción. Eso es general para todos. Sí. Y en el caso del público que no sea trabajador aceitero o estudiante del Bepo o personal del Bepo que quiera estudiarlo, ¿la tarifa es? 2.100.000 pesos. Bien, bien. ¿Y la fecha de inicio del curso? El 9 de marzo. Ah, bien. ¿Y durante 10 meses seguidos? 4 sábados por mes, durante 9 meses y después se corta. Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que el alumno que hace el curso en los 10 meses, inmediatamente después va a rendir y viene viendo cosas desde hace casi un año que ya no vio más. Entonces va a tener un repaso del mes de febrero completo para favorecer el conocimiento de lo que han tenido. Y en marzo tienen el examen. Va a ser un corte de verano, digamos, como para repasar todo, habrá una mesa de ayuda, consulta. Para que se lleven el material con el cual tienen que estudiar, que se van a ir llevando semana por semana. Ahí tienen un beneficio de parte de la gente del SOEA, que el SOEA les paga la copia de los apuntes. A los que son trabajadores de aceiteros. Sí. Entonces el curso es entre marzo y noviembre, el cursado formal. Se descansa y se repasa hasta febrero y se retoma a fin de febrero, marzo. Prácticamente dos meses para estudiar sobre lo que hicieron. Y en febrero reforzar aquellas cosas en los que se ven que tengan algún problemita. Y ahí todos a un examen final para obtener su... Un examen final del cual viene el agente de Buenos Aires. Ajá, contame. Del cual viene el agente de Buenos Aires a tomar los exámenes. Bien. Y ahí tienen el título de perito clasificado. ¿Es un título de alcance nacional? Sí, 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 sí. Es nacional y es proveniente del registro único nacional. Antonio, el requisito básico, o sea, ¿qué hace falta para ser un estudiante? Por ejemplo, tener secundario hecho. No, tener los 18 años, porque después para ir a trabajar no va a trabajar en ningún lado si no tiene esa edad. Y tener un título secundario en la medida de lo posible, salvo, por ejemplo, si bien alguno del Bepo Ledi, por si lo tiene. Este, porque para estar en el Bepo tiene que tener el curso medio. Y, por ejemplo, si alguno tiene un trabajo en las aceiteras, por ejemplo, que hace años que está trabajando, aunque no tenga el curso medio, lo puede hacer igual, porque tiene experiencia, sin lugar a duda, mejor que el que venga de otro lado. ¿Y el título lo obtiene igual? Sí, 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 exactamente. Como idóneo, en ese caso. Exacto. Bueno. Bueno, entonces, recordamos, sábado 2 de marzo, 17 horas, la segunda charla informativa en, ahí mismo, en la sede gremial del SOEA, Tucumán 335, la puerta izquierda al Centro Educativo. Exactamente. Ahí, en el pasillo largo. Sí, el inicio es el sábado siguiente, 9 de marzo, a las 14 horas. A las 14 horas, de 14 a 19. Todos los sábados a 14 a 19. Son 4 horas, pero tienen uno en intermedio, porque si no, 4 horas seguidas. Claro, un pequeño recreo. Son pesadas. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por este nuevo curso que van a estar atendiendo, bueno, un poco como decías al principio, reclamo las preguntas de por qué el BEPO no estaba en el tema de la formación de peritos clasificadores, en este caso, de cereales, legumbres y oleaginosas. Muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.